En respeto a la pluralidad y la libertad de expresión, se abre el micrófono a todas las opiniones, lo que no representa necesariamente la postura de radioeducación o de la Secretaría de Cultura Federal. Bienvenida, bienvenido a su noticiario Pulso de Radio Educación. Estas son las noticias del viernes 19 de abril del 2024. Saludamos con muchísimo gusto a todas nuestras audiencias que nos están sintonizando a través de las frecuencias de radio de Radio Educación. 96.5 de FM, 1060 de AM, la radio centenaria, por la señal Cuculcán en el 107.9 de FM en Mérida, Yucatán, la señal Cultura Sonora en el 104.3 de FM en Hermosillo y en Morelia, Michoacán en el 95.3 de FM en Cultura, Michoacán. También va un cordial saludo para los que se enlazan con este noticiario en la República Mexicana y en los Estados Unidos y a quienes nos siguen a través de las redes sociodigitales de Radio Educación, de Facebook, X y YouTube. A nombre de todo el equipo, les saluda Leni Cávila. Comenzamos. Al reiterar que la reforma a la ley de Afores no busca robar ni confiscar los ahorros de los trabajadores, el presidente Andrés Manuel López Obrador muestra cómo la Afore de TV Azteca no ha reintegrado al IMSS el 98% de los ahorros no reclamados. Asesinan en el Mante, Tamaulipas, a Noé Ramos, alcalde con licencia que buscaba la reelección por el Partido Acción Nacional. Acapulco es el escenario donde la política y el dinero discuten el futuro de México. Este día las candidatas presidenciales se reúnen con los banqueros del país. Tras semanas de incertidumbre, finalmente el Sistema de Aguas de la Ciudad de México presentó ante la Fiscalía Capitalina una denuncia formal por el presunto delito de sabotaje en el caso del agua contaminada en la Alcaldía Benito Juárez. Los vecinos mantienen su exigencia de tener acceso a agua potable limpia. En el mundo, Terán descarta daños a sus instalaciones nucleares tras las explosiones que se escucharon en la provincia central de Isfahan, luego de que Estados Unidos aseguró que Israel lanzó un ataque en represalia contra Irán. Israel mantiene silencio al respecto. El G-7 se opone a una operación militar israelí de grandes proporciones en el sur de la Franja de Gaza porque tendría consecuencias graves para la población civil. Fue suspendida en Colombia la jornada laboral para racionar el agua. El presidente Gustavo Petro llamó a la población de las grandes ciudades a estar conscientes de que la sequía obliga a ser racionales en el uso del líquido. En Ecuador, todo se encuentra listo para el referendo sobre seguridad en medio de la crisis diplomática y la falta de energía eléctrica proveniente de Colombia. Con la participación de cerca de mil millones de ciudadanos en India, iniciaron seis semanas de elecciones generales, en las cuales el primer ministro Narendra Modi busca un tercer mandato. Y esta mañana el gobierno federal exhibió al grupo azteca por no reintegrar recursos de las AFORES al IMSS y es que las administradoras de los ahorros deberían haber devuelto al IMSS más de 34 mil millones de cuentas de pensiones inactivas. Sin embargo, no lo han hecho y en el caso del AFORES de Azteca no se ha reintegrado casi el 98% de esos recursos. El director del IMSS, Zoe Robledo, aseguró que las administradoras solo han transferido 946 millones de pesos mientras mantienen bajo su control más de 40 mil 594 millones de pesos. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no se busca ni robar ni confiscar el dinero, los ahorros de los trabajadores, sino utilizarlo para fondear pensiones dignas. Y ya tenemos en la plataforma digital a nuestro compañero Carlos Calzada, quien tiene los detalles. Bienvenido, Carlos. Hola, Lénica. Muy buenas tardes a ti, al auditorio de Radio Educación. Al exponer los principales puntos de la reforma de pensiones, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que esta iniciativa busque quedarse con el dinero que pertenece a los trabajadores. Vamos a escucharlo. No van a dejar de estar diciendo que nos vamos a robar las Afores, como dicen los de Azteca y Joaquín. O nos robamos las Afores o vamos a expropiarlas o a confiscarlas. Pues nada de eso, nada de eso. Al contrario, esta reforma es para beneficiar a los trabajadores, no para perjudicarnos. No estamos aquí nosotros para perjudicar a los trabajadores. Nosotros estamos aquí para beneficiar a los trabajadores. Así de claro. Por su parte, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, dijo que la propuesta del gobierno federal es una reforma del futuro para garantizar pensiones justas. Vamos a escucharla. Antes del 97, un trabajador que ganaba 10 mil se jubilaba con 10 mil. Con la reforma del 97 y del 2007 se empezaron a jubilar con 2 mil 700. Vino la reforma del 2020, jubilación de 6 mil. ¿Cuál es la propuesta? Regresar al 100%. Si ganas 10 mil pesos que te puedas jubilar con 10 mil pesos. Adelante. ¿A quién va dirigida esta reforma? En el caso de los afiliados al IMSS, son aquellos que empezaron a trabajar después del 97 y se pensionen a partir de que entre en vigor la ley. Y en el caso del Issste, a todos aquellos que se encuentren en el régimen de cuentas individuales y que se pensionen posterior a la aprobación de esta ley. ¿Qué quiere decir esto? Adelante. Que estamos hablando de una reforma del futuro. Hoy todavía son muy poquitos los trabajadores que se empiezan a jubilar bajo el régimen del 97 y del 2007. En tanto, el director general del Seguro Social, Zoe Robledo, habló del fideicomiso que estaría en manos del Banxico como fondo compensatorio para lograr pensiones al 100%. Aquí las palabras de Zoe Robledo. Hay un tema importante, es el hecho de que se transfieran los fondos y no se pierda el derecho a la pensión. Este tipo de recursos en cuentas inactivas ya se transferían al Seguro Social. No es algo novedoso. Lo nuevo es que ahora pasarán a manos de un fideicomiso administrado por el Banco de México. Esa es toda la situación. El asunto es que algo que ya estaba ocurriendo, pero estaba ocurriendo de manera insuficiente, ahora va a pasar al Banco de México para que se pueda fundear el complemento de la pensión con el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Al referirse a la campaña en contra de esta iniciativa, el presidente López Obrador dijo que muchos empresarios que manejan Afores, como fue el caso de lo que explicó Zoe Robledo de la Afore de TV Azteca, también son dueños de medios de comunicación, por lo cual se crea un conflicto de intereses. Vamos a escuchar nuevamente al presidente López Obrador. No es ético. Hay un conflicto de intereses. Entonces, no es para decir, ahora nos amenaza el presidente. Esta noche nos amenaza el presidente con expropiarnos, con quitarnos de la concesión. No. Así es, dice el presidente, conflicto de intereses. Y bueno, demostró cómo está el asunto de la devolución de las Afores por parte de TV Azteca, que es apenas el 1% de todo el dinero que debe de regresar de las cuentas no reclamadas. Sí, prácticamente más del 98% no lo ha regresado. Y nuevamente, Carlos, vemos que son los mismos, los dueños de los medios, los dueños de los bancos, los que hacen todas estas campañas. Sí, sin duda, pues son intereses. Hay mucho dinero de por medio y pues las Afores definitivamente no quieren dejar la jugosa tajada que se llevan del manejo del retiro de los trabajadores. Gracias, Carlos Calzada. Buen fin de semana. Igualmente para ti. Nos escuchamos el lunes. Hasta luego. Y se espera que el próximo lunes ya esté corregido el dictamen para que pase a su votación la próxima semana. Mientras tanto, los banqueros piden cautela en las reformas que se buscan emprender en las Afores. Banqueros del país piden cautela al Ejecutivo Federal en torno a la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar a partir de recursos no reclamados por trabajadores en un periodo mayor a 10 años. Julio Carranza, presidente de la Asociación de Bancos de México, con clara reserva en el caso, sostuvo que dicho tema no es competencia de la banca y en todo caso dejará a la Afore que sea quien se pronuncie. No es un tema precisamente propio de la banca. Sin embargo, lo que nosotros hemos dicho es que es un tema que se tiene que evaluar con todo cuidado y con todo detalle. Al respecto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de su subsecretario Gabriel Llorio, insistió en que para la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar se utilizarán ahorros presupuestales más los activos inactivos de los trabajadores y que están bajo administración de las Afore y del Infonavit. En este sentido y de acuerdo con estimaciones de la Asociación Mexicana de Afores, la Amafore, las cuentas inactivas de adultos mayores podrían alcanzar 3.5 millones de cuentas con un monto que podría llegar a 30 mil millones de pesos. A su vez, de acuerdo con el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, existen 2.2 millones de cuentas inactivas, las cuales suman cerca de 4 mil 500 millones de pesos. Para Pulso de Radioeducación, Verónica Martínez Chavira. Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Roberto Fuentes Vivar. Y a seis meses del devastador paso del huracán Otis en Acapulco, el puerto está en pie y dio la bienvenida a la Convención Nacional Bancaria que ha servido de escenario para conocer las propuestas económicas de las candidatas presidenciales y del candidato. Y de eso nos habla este día el filósofo del Metro, Roberto Fuentes Vivar, a quien saludamos con muchísimo gusto. Roberto, ¿cómo ves esta reunión? Buenas tardes, Leneca. Buenas tardes al auditorio. Pues muy interesante porque hace seis años, cuando Andrés Manuel López Obrador era candidato a la presidencia de la República, le dijo a los asistentes a la Convención Bancaria de dos mil dieciocho que si había fraude electoral se iba a soltar al tigre y él nos iba a encargar de amarrarlo. Había una especie de diferencia política motivada porque algunos bancos como City Banamex financiaban las campañas en contra de la cuarta transformación. Hoy muchas diferencias siguen existiendo, sobre todo debajo del agua, pero oficialmente los banqueros en la convención que se realiza en Acapulco prácticamente le han dado el visto bueno a las políticas del presidente de la República, como se verá esta noche cuando el presidente clausura el evento y como se ha visto a lo largo de los últimos dos días en los pasillos del Hotel Princes. Entonces, como nunca, la Convención Bancaria ha tenido reconocimientos a la economía mexicana y a la conducción del país, pero en la Convención también ha habido muchos fantasmas deambulando. El primero precisamente es el fantasma de las elecciones. Hoy estuvieron las tres candidatas, bueno, las dos candidatas y el candidato a la presidencia de la República y ayer como primer evento se presentó un panel entre economistas en el cual estuvieron la directora de análisis del grupo financiero base, la directora de análisis de Casa de Bolsa Finamex, el economista en jefe del banco del banco del banco del banco del banco de Paribas y bueno, ahí todos pronosticaron que ganará las elecciones Claudia Chénbaum y auguraron definitivamente ya una derrota de la de la opositora Zochitl Gálvez a menos decían que pues cambien las tendencias, lo cual ven bastante difícil en los próximos meses. Otro fantasma que estuvo presente es el de la iniciativa para crear el Fondo de Pensiones del Bienestar, del que escuchábamos actualmente todo lo que dijo hoy el presidente. Y al respecto, Banorte ya aclaró que del total de sus cuentas, doscientos cincuenta y dos mil con un total de cuatro mil millones de pesos podrían incorporarse a esos fondos. Y Banamex calculó seiscientos setenta mil cuentas con tres mil novecientos millones de pesos. Entre estas dos suman menos del veinte por ciento de los cuarenta mil millones de pesos susceptibles de pasar a formar parte del patrimonio de la nueva institución. Pero otro de los fantasmas es el que mencionabas hace unos momentos, el del huracán Otis. Pues los asistentes platican en los pasillos la rápida remodelación de Acapulco y sobre todo del Hotel Sede. Y pues mencionan los detalles de lo que falta y de lo que han visto entre el aeropuerto y el Hotel Princess. Un fantasma más que está presente es el de la relocalización de empresas. Y a este se refirieron los tres candidatos a la presidencia. Pues este fantasma se pasea como una esperanza única en la historia de México, que debe de ser aprovechada y que se ha colocado como un tema primordial para los próximos años. En síntesis, la realidad que se vive aquí en Acapulco es que con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, sí se logró aplacar al tigre del que hablaba él mismo hace seis años. Y también se habla de que la banca ha tenido en el gobierno federal a un aliado, incluso al no apoyar reformas que podrían afectarlas, como la iniciativa que se presentó Morena para que se redujeran las cuotas y tarifas a principios de este sexenio. Por eso, la banca ha tenido un comportamiento histórico, pues el crédito fluye a un ritmo de dos dígitos en algunos segmentos y su colocación avanza cuatro o cinco veces más que la economía en su conjunto. Por ello, también ha tenido ganancias históricas. Nada más entre enero y febrero sus utilidades fueron de casi cincuenta mil millones de pesos. Y el año pasado, los cincuenta bancos que operan en el país cobraron entre intereses y cuotas y comisiones un billón ochocientos mil millones de pesos. Esto significó que cada uno de los alrededor de cincuenta millones de usuarios del crédito bancario pagara en promedio cuarenta mil pesos anuales, sobre todo por los altos intereses que tienen que pagar los deudores. Aunque, claro, los banqueros no atribuyen el aumento de sus ganancias a los altos intereses, sino a lo bien que le ha ido a la economía en este sexenio. En fin, esta noche seguramente habrá muchos abrazos y nada de balazos, ni siquiera verbales. Será una reunión cordial sin tigres sueltos, dice el filósofo del metro. Es bueno que la concordia supere a la discordia, pero que no abusen. Exacto. Hay que revisar muchas cosas con los banqueros, Roberto. Te lo agradezco mucho. Hasta luego. Muy buenas tardes. Y sí, hay que revisar muchas cosas con ellos. Gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pulso Electoral 2024 Y a cuatro días de haber iniciado su campaña para reelegirse como candidato del PAN y PRI al alcalde con licencia, Noé Ramos, fue asesinado a puñaladas este mediodía, mientras realizaba un recorrido en su ciudad, en el Mante, Tamaulipas. Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informó que tomó conocimiento de la agresión que sufrió el candidato a la presidencia municipal del Mante de la coalición Fuerza y Corazón por México y subrayó que en cuanto cuente con más información la publicará en la medida en que la investigación lo permita. Noé Ramos asumió la alcaldía en octubre del 2021 y buscaba la reelección en los comicios de este año. Con la muerte del candidato a la alcaldía del Mante en Tamaulipas, suman hasta el momento 25 aspirantes, desde precandidatos, candidatos y políticos asesinados en México, en lo que va de todo el proceso electoral. Mientras tanto, este viernes, las candidatas y el candidato a la presidencia llevan a cabo sus actividades de agenda, como ya lo escuchábamos, en Acapulco, Guerrero, donde asistieron a la Convención Nacional Bancaria. En este encuentro, la aspirante presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, afirmó que seguirá manteniendo la estabilidad económica y el equilibrio entre deuda y más tarde también dijo que sostendrá un encuentro con simpatizantes en el Zócalo de Acapulco. Hay que mencionar como dato curioso que en el avión que trasladó a la candidata desde la Ciudad de México al puerto de Acapulco, coincidió con el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, a quien saludó en la Terminal 1 de la capital del país. La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, asistió a la octagésima séptima Convención Nacional Bancaria en Acapulco, Guerrero. Ante representantes del sector financiero del país, Claudia Sheinbaum se comprometió a mantener la estabilidad y la responsabilidad financiera, la autonomía del Banco de México y mantener un equilibrio razonable entre deuda y producto interno bruto. México tiene un gran potencial de desarrollo para los próximos años, por la estabilidad económica y social y por las oportunidades de relocalización. El desarrollo debe brindar bienestar y sustentabilidad, mejores salarios, acceso a la vivienda y todo lo que se requiere para poder vivir adecuadamente, no solamente es generación de empleos, sino generación de bienestar con menores impactos ambientales. La relocalización debe generar cadenas productivas, transferencia tecnológica, innovación vinculado con el desarrollo científico del país, la planeación territorial que va a potenciar la inversión privada y, por supuesto, el sector bancario sano que hoy existe. Necesitamos generar todas las condiciones para que también el crédito pueda llegar a las micro y medianas empresas que potencien el desarrollo. Y, por supuesto, nuestro objetivo es un México más fuerte, con prosperidad compartida. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero. Xochitl Galvez, abanderada de la Alianza Fuerza y Corazón por México, también participó en la convención bancaria, donde aprovechó su intervención para asegurar que la gran oportunidad de Arne Shorin se disparará en caso de que su contrincante se disipará, más bien se va a ir en caso de que su contrincante, Claudia Sheinbaum, gane las elecciones. En el marco de su participación en la 87 convención bancaria que se lleva a cabo en Acapulco, Guerrero, Xochitl Galvez, la candidata presidencial del PAN, el PRI y el PRD, emitió señalamientos de condena en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y la candidata del oficialismo, Claudia Sheinbaum, por lo que ella considera el asedio que sufre actualmente el Poder Judicial. Ante los banqueros e industriales del país, Xochitl Galvez aseguró que ella ofrece pleno respeto a la división de poderes y expuso que de ganar las elecciones, México tendrá el primer gobierno de coalición que respete la Constitución, los tratados internacionales, las leyes, pero sobre todo a las instituciones. Encabezaré un gobierno de coalición que respetará la Constitución, los tratados internacionales, las leyes y las instituciones. Yo como ustedes quiero un poder judicial independiente y una suprema corte de justicia autónoma. Por eso, rechazo y condeno el vulgar asedio del presidente y su candidata contra la corte y contra el Poder Judicial. Sheinbaum y Morena son capaces de devastar un poder constitucional con tal de proteger a su cómplice Arturo Saldívar. Para Pulso de Radioeducación, Víctor Bárcenas. El candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, en su intervención pidió un voto de confianza en su proyecto y criticó las candidaturas de Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez. Incluso refirió que él se identificaba más con los precandidatos de las coaliciones en la contienda. El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, afirmó que es necesario impulsar un nuevo México que garantice la seguridad y la prosperidad. El aspirante presidencial señaló lo anterior en la 87 Convención Bancaria realizada en Acapulco. Álvarez Maínez afirmó que es necesario modificar el modelo de seguridad. Enfoquemos las baterías, la energía de este país en construir un México nuevo que tiene tres ejes y tres pilares fundamentales. Un México con justicia, con paz, un México con prosperidad y un México con igualdad. Un México con justicia es la principal preocupación de este país. El aspirante del Partido Naranja afirmó que también es necesario dejar de financiar a Pemex y buscar nuevas formas de energía. Las pérdidas que han tenido Comisión Federal de Electricidad y Pemex en este sexenio son dos billones de pesos. México no puede seguir dejando de financiar su desarrollo y su prosperidad por financiar empresas que están siendo mal administradas, que incluso han cambiado la estructura de su deuda. Pemex tenía solamente menos del 10% de su deuda en instrumentos de corto plazo y hoy tiene el 30% de su deuda en instrumentos de corto plazo y que están hipotecando el futuro del país. Álvarez Maínez señaló que las abanderadas a la presidencia no son congruentes con las posturas políticas que defienden. Antes de la campaña, por ejemplo, sin duda le hubiera dicho que tenía más afinidad con Xochitl. No me gusta su campaña, no me parecen sus ataques, no me gusta que dice una cosa y dice otra. Creo que era más ilusionante lo que se prometía al principio de esa campaña. Y en el caso de la doctora Sheinbaum le puedo reconocer atributos, los tiene, pero es increíble que no se pueda apartar nunca de lo que se dice desde el poder presidencial. Incluso, por ejemplo, cuando en el poder se acosó a la Universidad Nacional Autónoma de México, que es su universidad, en vez de solidarizarse con la UNAM, se solidariza con el poder. Eso no lo puedo avalar. Para Pulso de Radio Educación, Sosimo Díaz. Mientras tanto, aquí en la Ciudad de México ya todo está listo para el segundo debate entre los candidatos y la candidata para ocupar la jefatura de gobierno. Clara Brugada, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Santiago Taboada, de la Alianza Aba por la Ciudad de México, y Salomón Chertorivsky, de Movimiento Ciudadano, se volverán a encontrar este domingo 21 de abril a las 20 horas. El debate tendrá una duración de 90 minutos y abarcará temas, van a iniciar, imagínense cómo se va a poner este debate, con el tema del agua. Es el primer punto. Transparencia y combate a la corrupción. En esta ocasión, los moderadores serán Elisa Alaniz Zurutusa, conductora de Milenio Televisión, y Juan Manuel Jiménez, conductor de ADN 40. En sesión de la Comisión Provisional de Seguimiento para la Organización y Celebración de Debates, se acordó que para el mensaje inicial, cada persona candidata contará con dos minutos. Para el desarrollo del tema del agua, tendrán dos minutos para la apertura, seis minutos con 30 segundos de bolsa de tiempo, y dos minutos para la conclusión. De igual forma, en el desarrollo del tema de transparencia y combate a la corrupción. Finalmente, la y los aspirantes a la jefatura de gobierno tendrán dos minutos para emitir un mensaje final. Pulso Electoral 2024 Y después de tres semanas de controversia, protestas ciudadanas y falta de información, el caso de contaminación de agua en la Alcaldía Benito Juárez se denuncia como presunto sabotaje. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México dio a conocer que ya presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia de la capital por hechos con apariencia del delito de sabotaje. A través de esta denuncia, el SACME solicita la intervención de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales con el fin de que designe a un perito oficial en materia ambiental quien podrá determinar las condiciones del agua extraída del Pozo Alfonso XIII, donde se encontró un compuesto de aceites degradado y así deslindar responsabilidades. En las colonias afectadas continúa el apoyo de plantas potabilizadoras de la Secretaría de la Defensa Nacional y Marina, aunque los vecinos aseguran que son insuficientes. Vecinos de la Alcaldía Benito Juárez lamentaron que las autoridades capitalinas pretendan hacerse las víctimas y hayan presentado una denuncia por sabotaje en el Pozo donde fue detectada agua contaminada, exigieron agua potable limpia y recordaron que otros colonos denunciaron al titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Rafael Carmona, o a quien resulte responsable por el agua contaminada que continúan recibiendo en sus domicilios desde el 31 de marzo pasado. Comentaron que retiraron el plantón y compran pipas de agua y pagan para que sean limpiadas las cisternas de sus domicilios porque la ayuda es insuficiente y son muchos los afectados. Agradecieron el apoyo recibido con plantas potabilizadoras de agua y pipas a atención médica luego de que algunos vecinos resultaron afectados por utilizar el vital líquido en su aseo personal. El agua ya estaba contaminada, sigue saliendo sucia, tenemos que pagar para lavar las cisternas porque la ayuda que nos dé el gobierno es mínima, entonces todo sigue mal. Queremos que nos manden el agua como debe ser porque para eso estamos pagando y nada más eso, que no estén inventando cosas que no. Las autoridades capitalinas analizan cerrar definitivamente el pozo de la colonia Alfonso XIII y vigilan otros 11 elementos de fuerzas federales para prevenir se presenten casos similares en estos lugares que abastecen a diversas colonias de las alcaldías Álvaro Obregón y Benito Juárez. Ayer el sistema de aguas de la Ciudad de México a través de una tarjeta informativa dio a conocer que presentó una denuncia ante la Fiscalía Capitalina por el presunto delito de sabotaje de degradado en el agua del pozo de la colonia Alfonso XIII. Para Pulso de Radioeducación, Carlos Godín Estelles. Y por otra parte, estamos a punto de que se cumplan 10 años del derrame. Ya pasaron 10 años del derrame y contaminación del río Sonora por parte de la minera Grupo México de Germán Larrea. Y la información en torno al incumplimiento del daño ambiental y la protección a la salud de la población no ha sido transparentada. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales deberá entregar la denuncia por el incumplimiento a la remediación del daño ambiental y a la salud por el derrame de residuos peligrosos en el río Sonora ocurrido en 2014, ordenó el Instituto Nacional de Transparencia. Explicó que a poco menos de cumplirse 10 años del derrame, cuya responsabilidad es de Grupo México, que derramó 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado, hierro, aluminio, cadmio, cromo, magnesio, plomo, arsénico y vanadio en los afluentes del río referido. La comisionada Blancalile Barra Cadena recalcó que no es la primera vez que el INAI ordena la entrega de información sobre la contaminación del río Sonora, con lo que se pretende coadyuvar al esfuerzo periodístico para que la población afectada mantenga la exigencia de reparación del daño y con esto no quede en el olvido. El derecho a saber es fundamental para la protección en el medio ambiente. Solamente la obtención de documentos e información sobre su cuidado puede observarse el cumplimiento de las disposiciones emitidas para ese fin. Esta tarea se potencia con el libre ejercicio de la labor periodística, pues mediante la documentación y análisis de los fenómenos que afectan a la colectividad que llevan a cabo las y los periodistas se colocan en la agenda pública acontecimientos que de otra manera permanecerían fuera de ella. No se trata de la primera vez que este instituto ha instruido la entrega de información sobre la contaminación del río Sonora. En el resolutivo el INAI modificó la respuesta de la Semarnat y la instruyó a proporcionar la denuncia requerida y a realizar la búsqueda en las áreas competentes de la información solicitada. Y si bien existe una investigación abierta que motivó la reserva invocada por la Semarnat, la información está vinculada a cuestiones medioambientales que impactan en la vida, seguridad y fauna de esa región de Sonora. Recalcó el INAI para Pulso de Radioeducación Martín Marcos Velasco. Y desde el gobierno federal se anuncia que se acabó la corrupción en la entrega de concesiones eternas de agua para uso de empresas porque la prioridad es el consumo humano. El presidente Andrés Manuel López Obrador se negó a comentar sobre el caso de contaminación del agua en la alcaldía Benito Juárez. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno está tomando las acciones necesarias ante la sequía y falta de abasto de agua en gran parte del país. El mandatario dijo que se terminó con la corrupción en este tema luego de que se dejaron de otorgar concesiones a empresas que consumen grandes cantidades del vital líquido. Estamos buscando la forma de atender el problema de la sequía de la escasez de agua. Se está trabajando aquí en la capital todo lo que es la ciudad se están perforando nuevos pozos para que no falte el agua y en otros estados en otras regiones del país lo mismo se está trabajando se ha avanzado y pues se acabó la corrupción en cuanto a la entrega de concesiones en donde no es posible seguir perforando extrayendo agua porque son zonas con estrés hídrico es decir donde no hay agua López Obrador se negó a opinar sobre la denuncia del sistema de aguas de la Ciudad de México sobre un sabotaje en el pozo que fue afectado por la fuga de combustible que perjudicó a diversas colonias en la alcaldía Benito Juárez para Pulso de Radio Educación Carlos Calzada Familiares de marinos que fallecieron en un accidente en helicóptero en marzo pasado exigen se acelere la búsqueda ya que aún no se han localizado dos cuerpos Familiares de los marinos desaparecidos en un accidente ocurrido a principios del mes de marzo de este año en el estado de Michoacán solicitaron a las autoridades que agilicen las labores de búsqueda el pasado 6 de marzo un accidente de un helicóptero de la marina provocó la muerte de tres personas y dos desaparecidos tres marinos lograron ser rescatados de acuerdo con la Secretaría de Marina el accidente se produjo aproximadamente a las 5 de la mañana en mar abierto a unos 370 kilómetros al suroeste de la ciudad de Lázaro Cárdenas en la costa de Michoacán la dependencia informó que el helicóptero tipo Panther se desplomó después de haber despegado de la plataforma del buque tipo patrulla oceánica Benito Juárez Ivón Carina Enciso hermana de Kevin Jesús Enciso uno de los dos marinos desaparecidos señaló que las autoridades han solicitado el apoyo de una empresa privada para extraer la aeronave y han gestionado la ayuda de otras naciones la verdad hasta ahorita siguen las mismas noticias que siguen en calidad desaparecido siguen con la búsqueda vía marítima pero igual están haciendo las gestiones supuestamente ya están gestionando ahorita Noruega Italia y Estados Unidos para que a ver si pueden apoyar con la maquinaria para hacer la extracción de la aeronave teníamos entendido que igual estaban verificando con una empresa que es privada particular al parecer esa empresa pues si les da como que respuestas rápidas pero hasta ahorita no nos han informado nada lo único que nosotros pedimos y exigimos es que saquen la aeronave que le den agilidad por lo menos a la empresa privada porque sabemos que con las gestiones pues no se sabe si vayan a contestar rápido los otros países Enciso señaló que la marina les comentó a los familiares que no contaban con el equipo ni la tecnología para extraer la aeronave Enciso agregó que después del accidente ha transcurrido casi mes y medio y no hay resultados por lo que hizo un llamado al presidente López Obrador para que atienda las demandas de los familiares Lo que nosotros queremos es ya tener con nosotros a nuestros familiares o incluso a mi familia queremos tener a Kevin con nosotros que no lo regresen pero que sea rápido lo más antes posible ya no queremos más tiempo ya esperamos demasiado tiempo y que pues ellos como autoridad como presidente de la república que lo solucionen que le meta agilidad para que nos lo puedan entregar que yo creo que si su hijo hubiera estado ahí o él estuviera en nuestra situación ya lo hubiera sacado o ya hubiera hecho algo más pronto para tenerlo con él Enciso señaló que la Marina ha apoyado a los familiares en diversas acciones Hasta eso nos han cerrado hemos hecho varias peticiones por decir cómo hablar con sobrevivientes visitar el buque en el que iban hay veces que cuando nos trasladamos a Secretaría de Marina porque igual estamos llevando un tratamiento psicológico ellos nos han estado brindando lo que es el traslado el traslado venir venir incluso le comentaba que como igual nos autorizaron hablar con los sobrevivientes pues si nos autorizaron porque yo estaba en el manzanillo entonces nos han estado apoyando con el transporte Para Pulso de Radio Educación Sosimo Díaz Y colectivos instauran el 19 de abril como el Día Nacional de Personas Desaparecidas Colectivos y familiares de personas desaparecidas declararon el 19 de abril como el Día Nacional de las Familias Buscadoras con el fin de visibilizar sus exigencias y la labor que realizan para localizar a sus seres queridos Diversos colectivos de búsqueda de toda la República anunciaron el nombramiento del día con el fin de sensibilizar a la población y reconocer los riesgos que enfrentan al buscar a las personas desaparecidas que hay en México además los colectivos que se reunieron en la Estela de Luz también nombraron el sitio como un nuevo antimonumento y sitio de memoria anunciaron que en los próximos días colocarán las placas de quienes no se conoce su paradero así lo señalaron diversos integrantes de la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas También hago un llamado grande a todas las familias que estamos en este proceso de unificación pero sobre todo hacer el llamado a las familias que están buscando sin acompañamiento de los colectivos recuerden que estamos aquí para abrazarlas para acompañarles para buscarles para orientarles las que llevamos décadas buscando es lo que queremos que las nuevas mamás las nuevas familias que están en búsqueda de sus desaparecidos no pasen tantos años de tormento que tengan un acceso rápido inmediato a la búsqueda Al mismo tiempo denunciaron las irregularidades del censo de desaparecidos del gobierno federal que reporta por lo menos 20 mil personas menos que el registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas este viernes y sábado las familias se unen a la primera jornada nacional de búsqueda humanitaria que convocan los colectivos con el fin de unificar los esfuerzos de búsqueda que realizan las personas buscadoras para pulso de radioeducación Reinaldo Cerecero Ya tienes nuestro WhatsApp 55 12 33 29 15 Comunícate con nosotros envíanos un mensaje de voz lo transmitiremos en las emisiones de nuestros noticiarios Pulso Y fue suspendida en Colombia la jornada laboral para racionar el agua el presidente Gustavo Petro llamó a la población de las grandes ciudades estar conscientes de que la sequía obliga a ser racionales en el uso del líquido El reporte con AFP El gobierno de Colombia ordenó suspender la jornada laboral del viernes para los funcionarios públicos La medida tiene el objetivo de ahorrar agua y energía en medio de la grave sequía que atraviesa el país La presidencia indicó que la ciudadanía en general y las empresas privadas decidirán si otorgan como día no hábil esta fecha El presidente Gustavo Petro pidió a los habitantes de Bogotá salir este fin de semana a sitios de otras cuencas hidrográficas para disminuir la presión de consumo en la capital donde ya está en marcha un racionamiento del servicio de acueducto por sectores Dos tercios de la energía eléctrica que surte a Colombia provienen de hidroeléctricas La sequía comenzó a finales del año pasado y se ha prolongado durante buena parte de abril uno de los meses más lluviosos del año en este país tropical El nivel de los embalses se encuentra según la empresa operadora del sistema en 28,75% muy cerca del nivel crítico de 27% Y en más información también en Ecuador donde ayer y hoy se suspendieron actividades laborales también por la falta de energía eléctrica porque no hay agua todo se encuentra listo para el referendo sobre seguridad en medio de la crisis diplomática y la electricidad En entrevista con RFI Joana Espín docente de la Escuela de Seguridad del Instituto de Estudios Nacional explica de qué va este referendo Para los ecuatorianos es la tercera consulta popular en poco más de un año y nuevamente tiene un alto componente de seguridad Se está jugando hasta cierto punto el apoyo político a un gobierno que como sabemos va a tener que ir a elecciones en un año aproximadamente otra vez Ella es Joana Espín docente de la Escuela de Seguridad del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador Bueno la primera pregunta del referendo está efectivamente enfocada en si las Fuerzas Armadas pueden ser un apoyo complementario a las funciones de la Policía Nacional esto específicamente para combatir el crimen organizado no es un apoyo que no tenga un plazo determinado es un apoyo que va a ser específicamente por 180 días se puede renovar por 30 días más también si se habla más específicamente del papel de Fuerzas Armadas en el control de armas por ejemplo ya en realizar controles permanentes en las rutas además en los centros de rehabilitación social entonces este papel más específico además ya no tiene este límite de tiempo dentro de lo que tiene que ver con el componente de justicia tienes algunos cambios normativos el tema de la extradición uno de ellos y el endurecimiento de penas para ciertos delitos como terrorismo como tráfico narcotráfico asesinato sicariato trato de personas tráfico de armas recientemente se terminó este estado de excepción la magnitud de la violencia sigue siendo importante el estado de excepción produjo algunos resultados sobre todo en el control del sistema penitenciario y hacia eso es hacia donde están apuntando desde el gobierno con esta consulta Espín estima que la militarización tendrá elevadas tasas de aprobación este miércoles fue asesinado un segundo alcalde en dos meses en Ecuador pero la política de seguridad del gobierno también genera temores es un sistema muy represivo que se enfoca mucho en la pena como tal pero no de rehabilitación social que es el otro componente que se está perdiendo dentro de este nuevo modelo de gestión del sistema penitenciario si hay una respuesta favorable a ciertas preguntas por ejemplo en la primera que te decía yo del apoyo de fuerzas armadas de policía nacional es un apoyo que cumple ciertos plazos que va a tener que estar determinado por un informe que respalde la pertinencia que haya un uso progresivo de la fuerza y tiene que existir un marco normativo que lo regule es algo bastante nuevo no es algo que se veía antes por eso es que ha causado este impacto que podría considerarse positivo en la percepción de seguridad porque durante mucho tiempo antes del estado de excepción más bien había una queja ciudadana muy fuerte de que faltaba la presencia policial y la presencia de fuerzas armadas si vamos a pedirles que se involucren en temas de seguridad pública es necesario formarles en eso era Joana Spín de la Escuela de Seguridad del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador y la vacunación en América Latina ha retrocedido en los últimos 10 años por lo que el continente dejó de ser líder en la eliminación de enfermedades reveló Jarbas Barbosa director de la Organización Panamericana de la Salud Barbosa dijo que 1.2 millones de infantes siguen desprotegidos por lo que únicamente 15 de cada 100 niños y niñas están vacunados contra enfermedades prevenibles los países continúan también lejos de la tasa de cobertura del 90% necesaria para proteger a las niñas de 9 a 14 años contra el virus del papiloma humano que les brinda protección de por vida contra el cáncer de cuello uterino una de las principales causas de muerte entre las mujeres añadió el director aseveró también que para recuperar el terreno perdido los países tendrán que aumentar los recursos financieros y técnicos y mejorar el desempeño de los servicios de vacunación abordar las dudas sobre las vacunas y el compromiso político con los programas de vacunación de rutina el gobierno de irán afirmó este viernes que había derribado varios drones y que no se había producido ningún ataque con misiles por ahora contra esa nación la confirmación se da después de que se oyeron explosiones cerca de la central nuclear de Isfahan el corazón del programa nuclear iraní en ese sentido la organización internacional de energía atómica afirmó que no hay daños en las instalaciones nucleares de irán tras el ataque atribuido a israel además de que recalcó que esas infraestructuras nunca deben ser un objetivo en caso de conflicto de acuerdo con medios como al jazeera irán disparó baterías de defensa aérea para derribar tres drones sobre isfahan lo que aumenta las tensiones regionales tras el ataque de represalia de irán contra israel por un ataque contra sus instalaciones diplomáticas en siria en medio de este escenario el presidente iraní ebrahim raizy ofreció un discurso en el que omitió mencionar las explosiones registradas en irán la agencia afp tiene el reporte el presidente de irán pronunció un discurso el viernes sin mencionar las explosiones registradas horas antes en su país ante una multitud reunida en la ciudad esteña de damgan raizy mencionó brevemente el contexto tenso que vive oriente medio después de que la república islámica disparara drones y misiles contra israel la semana pasada esta operación demostró la autoridad de la república islámica y la capacidad de nuestros sistemas defensivos la voluntad de acero de nuestro pueblo y su dedicación a la revolución uno de los grandes logros fue que todo el pueblo y todas las tendencias políticas coincidieron en que esta operación era necesaria y que ha reforzado el poder y la autoridad de nuestra gran nación varias explosiones acudieron el viernes el centro de irán en lo que responsables estadounidenses presentaron como un ataque israelí en represalia por los drones y misiles disparados por teherán contra israel el sábado pasado la agencia de prensa iranita asnim citando a fuentes informadas negó por su parte que el país hubiera sufrido un ataque desde el extranjero rusia dijo a israel que irán no quiere una escalada en palabras de su ministro de relaciones exteriores serguei lavrov hubo contactos telefónicos entre los dirigentes de rusia y de irán y entre nuestros representantes y los israelíes fuimos muy claros en esas conversaciones dijimos a los israelíes que irán no quiere una escalada por su parte los ministros de exteriores del g7 que reúne las mayores potencias industrializadas pidieron el viernes a todas las partes impedir una nueva escalada en oriente medio y aunque medios de comunicación estadounidenses citaron a funcionarios anónimos que afirman que israel llevó a cabo ese ataque en represalia contra irán hasta el momento ni washington ni israel han hecho declaraciones oficiales pero algunas fuentes desde israel afirman que el ataque estaba bien calculado los detalles con rfi fuentes israelíes habían dado a entender que el ataque israelí no se produciría antes de los festejos de pesaj las pascuas judías de modo que el ataque limitado con drones contra una base en el territorio iraní había sido probablemente planificado con anticipación para engañar al enemigo las mismas fuentes dijeron al diario estadounidense washington post que el ataque israelí estaba bien calculado y no era un ataque masivo para salvaguardar las ventajas de la coalición occidental y panárabe sunita que se formó ad hoc el sábado por la noche para defender a israel del ataque lanzado por irán con más de 350 proyectiles de toda índole y 60 toneladas de explosivos llevando a cabo una acción limitada en irán netanyahu pretende lograr mano libre de washington para atacar a las fortalezas de jamás en la ciudad de rafa al extremo sur de la franja de gaza dentro de tres días se sentarán millones de israelíes judíos en torno a la mesa de la cena tradicional de pesaj ocasión en que se reúnen las familias para celebrar la salida de la esclavitud en la antigua egipto a la libertad en la tierra de israel y el público espera que el ataque contra irán no arruine las celebraciones para radio francia internacional daniel blumenthal tel aviv y por otra parte al concluir la reunión del g7 en capri italia ese grupo pidió a israel desistirse de una guerra contra irán para evitar una guerra mayor en toda la región de medio oriente en la franja de gaza donde la crisis humanitaria se agudiza hora tras hora el ministerio de salud informó que el número de víctimas mortales superó las 34 mil personas mientras que el número de personas heridas se aproxima a las 77 mil desde que comenzaron los ataques israelíes contra gaza en tanto que en israel el número de muertos por los ataques de jamás del 7 de octubre es de 1.139 personas y se mantiene a las decenas de cautivos retenidos en gaza como parte de la ofensiva israelí en palestina el gobierno de benjamín netanyahu ha desplegado más tropas en zonas adyacentes a rafa donde han destruido tierras agrícolas en las zonas orientales del distrito sobre la situación en palestina dominic allen representante de la agencia de la onu para la salud sexual y reproductiva afirmó que hay indicios de que el número de partos complicados se ha duplicado con relación a los que se registraban antes de que estallara la guerra esta situación se debe a la destrucción a la desnutrición a la deshidratación y al miedo que repercuten en la capacidad de la mujer embarazada para dar a luz con seguridad y llevar a su bebé a términos sin peligro dijo el funcionario de la agencia de la onu para la salud sexual y reproductiva de palestina además añadió que los últimos hospitales que quedan en el enclave incluido el segundo más grande el hospital nacer están aferrándose a la existencia mientras son un salvavidas para las mujeres embarazadas de Gaza y en el consejo de seguridad de la onu estados unidos lo volvió a hacer volvió a ejercer su poder de veto para bloquear el intento ampliamente apoyado por el resto de los integrantes de ese consejo para que palestina pueda convertirse en miembro pleno de la onu una medida que la presidencia palestina considera injusta poco ética e injustificable mientras tanto en parís la policía francesa detuvo hoy a un hombre que entró en el consulado de Irán con falsos explosivos y que posteriormente se entregó sin incidentes y con la participación de cerca de mil millones de ciudadanos en la India iniciaron seis semanas de elecciones generales en las cuales el primer ministro Narendra Modi busca un tercer mandato la jornada de hoy se lleva a cabo la mayor de las siete fases que componen los comicios debido a que participan 166 millones de votantes pese a los altos índices de desempleo y de inflación el premier Modi espera que su partido Baratilla Yanata salga victorioso RFI trae el reporte estas elecciones se llevarán a cabo en un ambiente de creciente amargura y acusaciones de juego sucio el bloque opositor INDIA que ha estado plagado por divisiones internas y la decepción de aliados clave como el gobernante de Bihar Nishkumar se ha unido tras el arresto del líder Erwin Kejrival en Delhi aún así en múltiples circunscripciones los partidos de oposición compiten entre sí violando su promesa de enfrentar al BJP de uno contra uno los temas candentes incluyen el aumento de costo de vida la falta de empleos la política divisiva que margina las minorías religiosas como los 200 millones de musulmanes y el financiamiento opaco de partidos políticos a pesar del descontento económico Modi conserva una base de apoyo leal que lo ve como un líder fuerte y un defensor de nacionalismo hindú pero la oposición acusa a su gobierno de socavar las instituciones democráticas de India mientras los votantes acuden a las urnas estas históricas elecciones definirán si India profundiza su rumbo nacionalista hindú o si surge una nueva alternativa política más inclusiva y secular reportando desde Nueva Delhi para Radio France Internacional soy Varun P. Alan y Jorge Verdin artísticamente conocido como Clorofila ex integrante de Nortec Colective murió de cáncer esta semana en Pasadena California tras su paso por Nortec en el 2010 Clorofila debutó en solitario con corridos urbanos a una mezcla muy innovadora de elementos electrónicos y norteños o lo que se conoce como el norteño tecno con esta fusión se adelantaba de alguna manera la actual tendencia mundial de los corridos tumbados o bélicos un género que combina elementos tradicionales de los corridos con un toque callejero o urbano descanse en paz Jorge Verdin ya nos vamos gracias por su atención trabajamos para usted este viernes 19 de abril del 2024 en la redacción Ana Guirre Elizabeth Montes y Eliud Hernández coordinación internacional y realización Josefina Mulato edición de notas Gregorio Sánchez y Marco Esteves redes sociales Tania Nicanor Roberto Hernández y Fernanda López controles técnicos en cabina Arturo Mendoza servicio social Ernesto Baca y en la lectura de la información se despide Lenica Ávila que tenga muy buen fin de semana descanse Radio Educación agradece el enlace a este servicio informativo a Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes Radio Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas Radio Universidad Juárez de Durango Radio Tepoztlán y Radio UAM en el estado de Morelos Radio Universidad de Nayarit en Michoacán Radio Paraíso en Los Reyes Radio Voces del Campo de Periván de Ramos y Eraxamán y Radio en Carapan Señal Cuculcán en Mérida Yucatán Señal Cultura Sonora en Hermosillo en Guanajuato Radio Tecnológico de Celaya en Guerrero Radio Metepec y Radio Plata en Taxco en Oaxaca Radio Universidad Benito Juárez Radio Maíz en la Sierra Norte en San Juan Tabá Radio Nandiá en Mazatlán Villa de Flores Estéreo Comunal en Guelatao de Juárez Radio Caracol San Antonio de la Cal Movimiento Radio en San Juan del Progreso Estéreo Lluvia en San Pedro Tututepec Radio Vanguardia en Tamazulapam Radio Padiuxi en Capulalpam de Méndez Asomos Uno Radio en Tlacolula de Matamoros y en Estados Unidos Radio Bilingüe en Fresno, California y sus emisoras asociadas En Respeto a la Pluralidad y la Libertad de Expresión se abre el micrófono a todas las opiniones lo que no representa necesariamente la postura de Radio Educación o de la Secretaría de Cultura Federal en Zusと思って y sus prop거든 la prepares y los datos y sus valores qui estilo la mans